Música Hola a todos, el día de hoy iremos a Chancay, exactamente a la playa La Piscina de la Calichera Es un aproximado de 86 kilómetros desde Lima, así que saldremos por Fosse con dirección a Gambetta Música Siempre les recordaré ir por la pista auxiliar si es que la hay Música Seguiremos de frente hasta llegar a Ventanilla, para luego dirigirnos por toda la Panamericana Norte Si te encuentras del otro extremo, solo debes ir por toda la Panamericana Norte, literal Música Si quieres cortar camino y no ir por toda la avenida Gambetta, debes salir por la ex avenida Los Álamos Entras por la avenida La Revolución y avenida Cusco, para luego conectar con Gambetta nuevamente Música Y es igual de regreso Una pequeña salida más Acá pagaré todos los pecados cometidos Música 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 No me distraigas Música 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 Ahora nos iremos de frente a la izquierda y saldremos por Gambetta. A partir de acá solo iremos toda la Panamericana Norte. No falta nada. Tengo que subir todo eso, no me di las consecuencias de mis saltos, pero vamos. Gente, no se olviden. Allá, Tancay. Tarea izquierda. Cuando vean estos puestos de fruta significará que están a punto de llegar. Así que aprovechen en comprar algo. Unas cuadras más adelante encontrarán este grifo Ava y deberán cruzar hacia este letrero, Ganadería de los Laureles, y seguir por toda la chacra. Este camino los llevará directo a la piscina. Cabe recalcar que la bajada hacia la piscina es muy estrecho, si es que vas con bicicleta, y es mejor evitar accidentes. Pero si quieren ir por un camino más seguro, el cual les recomiendo, solo deben de seguir un par de cuadras más e ingresar por acá. Bien, continuemos. Debemos cruzar la chacra, dirigirnos un poco a la derecha y encontraremos el ingreso a nuestro destino. El ingreso solo cuesta 4 soles. Muchas gracias por quedarte hasta el final, si te gustó el video no olvides suscribirte para seguir sacando más de este tipo de contenido. Mi nombre es Hans y nos vemos en el siguiente video. No sé a qué hora llegue, pero ya estamos cerca. No sé a qué hora llegue, pero ya estamos cerca. No sé a qué hora llegue. No sé a qué hora llegue.